Hola a todos, bienvenidos El día de hoy vamos a ver un nuevo clásico llamado Mission Red Planet Esta es la segunda edición hecha por Fantasy Flight Y es un juego diseñado por Bruno Feduti y Bruno Catala Los Bruns En este juego, cada jugador va a escoger un personaje Básicamente, para realizar una acción Y los personajes se van a realizar en orden descendente De 9 al 1 El que tenga más marcianitos, más astronautas en la luna En la luna, en Marte Va a ganar puntos de victoria Y eso es todo Bueno, pues vamos a hablar del juego La verdad que Fantasy Flight sabe diseñar juegos Y todo el diseño está así súper bien hecho Me parece que está muy adecuado todo el arte Las cartas son de calidad Fantasy Flight, normal Pero cada personaje de las acciones es distinto Y está ubicado en los 1888 Eso dicen las instrucciones Y pues se ve, no sé si de esa época Pero pues si en un universo alterno Se ve bastante bien el arte Y los componentes están pues bastante bien Las miniaturas, eso creo que es un problema Que las miniaturas tienen demasiados No sé, demasiadas cosas en ellas Entonces cuando las ves juntas En una zona lunar Puedes tardar en contar Los personajes de cada uno de los jugadores Pero bueno, esa es una miniedad No importa tanto Otra cosa que no me gusta tanto Es que los nombres vienen en latín Los nombres de las zonas de Marte Entonces es difícil pronunciarlos Y tienes siempre que estar viendo cuál es cuál Y hacia dónde van a volar las naves espaciales Pero bueno, eso en las naves espaciales Viene un dibujito con Marte Y viene ubicada perfectamente Hacia dónde va esa nave Además del nombre Viene un dibujito de las naves Fuera de eso, todo me gusta Es un juego de selección de roles Entonces cuando Conforme va avanzando el juego Vas a tener una mano distinta A la de los demás jugadores A menos que seas muy gemelo Creo que últimamente me ha gustado mucho Esa mecánica Eso de ir seleccionando roles Y que tu mano sea distinta Y que las acciones se resuelvan Conforme, en secuencia Eso me gusta mucho Creo que se ha convertido En una de mis mecánicas favoritas El juego se juega bien De dos no lo he jugado De todo el número de jugadores Tres, cuatro, cinco y seis Y creo que eso es así bien importante Un juego de seis que se juegue bien Aunque haya mucho caos en el planeta Cuando bajas tus astronautas Me parece que tiene buena Habla bien de él ¿No? Se juega en cuarenta minutos No sé cuánto dice la caja La caja dice Cuarenta y cinco a noventa minutos Creo que Más bien está ronda Los cuarenta y cinco, sesenta minutos Incluso con seis personas Eso está bien padre Porque las acciones se resuelven rápido ¿No? Juega su carta Y pues más o menos Ya sabes qué quieres hacer Hacia dónde va la nave A la que te quieres subir Y qué hace falta Para que puedas ganar los puntos Los eventos y los Discovery Cards Son horribles O sea Justo ayer jugué Una partida En la que Colocaron un Discovery En donde otro jugador y yo Estábamos colocando Un montón de personas Para ganar los puntos Y resulta que La tarjeta de Discovery Nos quitaba dos puntos Por cada astronauta Que estuviera ahí Entonces pues creo que Eso no le va a gustar A Pues a Personas que no A las que no les gusta El azar Pero a mí me pareció Meh O sea A mí no me importa Me pareció bien Me parece un juego divertido Me parece que Efectivamente Corresponde Con todo esta Con este hype No sé cómo decirlo Con este ruido Con esta tendencia De juegos Y sí Me parece que Está muy bien hecho Entiendo perfectamente Por qué se hizo Una segunda edición No he jugado la primera Así que No puedo compararlos Pero he visto el arte Y me gusta más este Me gusta Que las tarjetas Se deslizan bien En el muelle En el muelle De naves Y Y que haya astronautas Miniatura En lugar de discos Entonces creo que Bueno Además de que La otra cuesta Un montón de dinero Pues esta es La edición Que va A reemplazar A la otra Pues creo que Eso es todo La verdad Me parece un juego Bastante divertido Me parece que Está bien hecho Y Tiene un nivel De complejidad Pues suficiente No es No es Para nada Algo que te vaya A quemar el cerebro Pero Está bien Para los 45 minutos Una hora que dure Pues eso es todo Recuerden comentarnos Denos like Suscríbanse Y pues nos vemos En todas las redes sociales Estamos presentes Así que Escríbanos Y nosotros con todo gusto Les contestamos Recuerden que aquí en Juevemeceros Llevamos los mejores juegos Hasta su mesa Y nos vemos en la próxima Adiós Clásico que se ha convertido ¡Nun torre él! ¡Nun torre él! ¡Nun torre Teil!